Shane Larkin acaba contrato este próximo verano y apunta a ser uno de los grandes agentes libres del mercado de la Euroliga y hoy en el canal vamos a hablar de la gran estrella de Anadolu Efes, cuál puede ser su destino y si realmente tiene sencillo salir del Efes para firmar por otro gran equipo de la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y en este caso para hablar de la figura de Shane Larkin no tanto para hacer un uno contra uno de un jugador de sobra conocido uno de los mejores jugadores del último lustro de la Euroliga y de la actualidad yo creo que top 3, top 4 sin lugar a dudas, pero sí para hablar del futuro de Shane Larkin porque acaba contrato este próximo verano, puede ser que cierre su ciclo dorado en Anadolu Efes donde ha conseguido dos títulos de Euroliga, donde ha sido uno de los mejores jugadores de Europa y puede ser que en el mercado un jugador del año 92, es decir de 32 años, pueda tener su último gran contrato y vamos a hablar de las posibilidades reales que tiene este jugador que ahora mismo entrenado por Retenchan se está saliendo lo vamos a ver, lo vamos a analizar y os voy a explicar un poco el escenario de mercado que se puede encontrar en Shane Larkin porque hay mucha gente que seguro se lo está planteando me gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, si queréis que hagamos alguno más de este estilo os tenéis que suscribir por aquí abajo, me lo ponéis en comentarios quiero que hables de este, me gustaría que charlas de este jugador porque al final lo que hacemos es pasarlo bien, el cubrar y pensar dónde pueden acabar este tipo de estrellas que podría cambiar mucho el destino de unos cuantos equipos de Euroliga ahora lo vais a ver, porque yo ahora mismo solo considero que hay 5 candidatos reales para que Shane Larkin pueda jugar en otro equipo de Euroliga el año que viene más allá del caso del EFES, que por supuesto también podría llegar a renovar bueno, vamos a ir hablando de ello, de este jugador que lo hemos visto solo en dos equipos de Euroliga hasta la fecha, uno en Bascone, que fue su debut en el baloncesto europeo hizo un temporadón, aquel año de Sitalonso, Andrea Barniani y compañía en Vitoria probó NBA, no tuvo suerte, firmó por el EFES y bueno, pues ahí la verdad que hemos visto una gran versión de un jugador que le costó arrancar, yo creo que físicamente no llegó del todo bien y que de la mano de Ergin Ataman y acompañado de Basa Misic se ha convertido uno de los grandes bases de Europa para que os hagáis una idea del impacto esta temporada del jugador norteamericano con, veremos si pasaporte turco o no porque ya sabéis que tuvo problemas este verano porque él no fue a una convocatoria del preolímpico y le quitaron la nacionalidad o sea que, bueno, esto es un tema que también yo creo que puede marcar un poco su posible salida y ha perdido la condición de cupo para que la gente que lo sepa aquí en España pues este es jugador de formación allí en Turquía pero es un jugador que no está en playoff y que de la mano de Erden Chan está firmando 19 puntos, 3 rebotes, 5,6 asistencias 1,4 robos y fijaros que porcentajes diréis bueno, tendrá unos malos porcentajes 39% en triples 56% en tiros de 2 90% en tiros triples de hecho el otro día me encontré con un aficionado en el partido del Bascón y a Real Madrid estuvimos hablando del Arkin y me decía que flipaba como un tío que había jugado tantos minutos creo que jugó 52 podía pegar los saltos que seguía pegando y el nivel de exigencia física y la velocidad y los tiros que asumía la verdad que es un jugador de otra pasta de otro nivel y ahora mismo yo creo que además sin la figura de Basa Misic está no voy a decir más liberado pero sí con la sensación de que claramente es el jefe ante la ausencia de Will Clyburn Darius Thompson yo creo que no es ese perfil de jugador Boboani mucho menos llega a la altura de este nivel y bueno, para que os hagáis una idea al Real Madrid en ese partido histórico le hizo 32 puntos pero le ha metido 28 a Fenerbahce 23 a Bascónia recientemente 20 a Valencia 32 al Alba bueno, una barbaridad una locura de puntos los que ha hecho Saint Larkin y que le colocan para que os hagáis una idea en primero en minutos de la Euroliga junto con Nigel Hayes Davis peleando segundo en puntos primero en valoración sexto en asistencias sexto en robos y un detalle para todo el tiempo que juega y que tiene el balón en sus manos es el décimo que más pérdidas come es decir, que no es de los peores que no tiene un ratio de pérdidas horroroso bueno, pues asume pérdidas un jugador que tiene que perder el balón porque lo tiene mucho tiempo en las manos pero es que claramente bueno, pues no es un jugador que digas esto es una escopeta de feria y eso creo que habla muy bien de la madurez deportiva de Saint Larkin que le estamos viendo un nivel muy alto y repito no está ni en playoff por eso para mí no entran las opciones de MVP por ejemplo de la Euroliga a día de hoy si no los mete entre los 6 mejores o entre los 8 mejores y los mete en esas posiciones de playoff con todo este escenario la realidad es que pueden pasar muchas cosas este verano con Saint Larkin la más natural para uno será que renueve es el jugador mejor pagado Europa a día de hoy si no me equivoco cobrando creo que 4 millones de dólares veremos si esto cambia yo creo que no va a poder firmar un contrato tan alto pero es un contrato que ha firmado Nikola Mirotic Alexei Sbev yo creo que Nando de Colo no ha llegado a ello Tabárez sueña con llegar a una cifra así pero no ha llegado y es cierto que es un contexto que en Turquía le han pagado le han permitido crecer le han permitido también estar en un proyecto muy ganador muy centrado en él pero yo creo que ese escenario económico va a bajar un poco y bajando un poco hay equipos al que pueden acceder yo lo de FES no lo tengo tan claro por esa cuestión de si es turco o no si les compensa o no veremos como termina toda esta historia pero me parece un factor relevante y que su equipo no gana es que el FES no debemos olvidar que es un equipo que no ha sido ganador en los últimos 25 años solo esa etapa de Ataman, Misic, Larkin y compañía yo he descartado dos escenarios vale, el primero por ejemplo Maccabi que es un equipo donde los jugadores norteamericanos se sienten muy cómodos pero viendo el escenario bélico actual y con las limitaciones salariales me cuesta mucho creer que Saint Larkin vaya a encontrar a cómodo por allí y luego el caso de Real Madrid y Barcelona ¿por qué? supongo que lo he puesto a la miniatura del vídeo porque hay mucha gente que sueña con ver a Larkin en el Barça o con ver a Larkin en el Real Madrid me explico en el Barça creo que es uno de los momentos además en Hablemos de Básquet que tengo por aquí el libro aprovecho para recordaros que lo tenéis por aquí si queréis pasaros estoy haciendo presentaciones por muchos puntos de España así que si queréis pasaros fenomenal fue una de las batallas más llamativas que recordamos por los derechos de tanteo Baskonia lo quería retener el Barça le hizo una oferta lo llevó al derecho de tanteo y Baskonia le igualó una cantidad de dinero que yo recuerdo que en el propio libro José Enqueregeta hablaba de Saint Larkin y decía bueno hay actitudes que no vamos a permitir y yo no sé si lo podré pagar o no pero le voy a jugar esta batalla de cartas entre José Enqueregeta y aquella directiva del Barça en aquel momento finalmente el Barça igualó lo de Hanga y se lo acabó llevando pero a Saint Larkin no y se tuvo que marchar a Estados Unidos con lo cual el Baskonia tiene derecho de tanteo y defenderá claramente la posibilidad de poder firmarlo o si llevará una compensación con lo cual yo al Barça para mí lo descarto creo que además tiene un sueldo muy alto ya sabéis que el sueldo además afecta al fair play del fútbol lo veo muy complicado jugar de 3 millones de euros lo veo imposible después de haberse quitado a Mirotic, Saras y otro tipo de nombres y al Real Madrid la pregunta es ¿para qué lo necesita? suena un poco raro pero teniendo a Campazo teniendo a Musa teniendo a Gessoña pues tiene que renovar estos dos últimos pero teniendo a Sergio Rodríguez ¿para qué quieres otro gallo en el corral? si yo creo que no es un jugador que exactamente necesites pues para mí me parece que no me parecería un desembolso lógico y evidentemente estás hablando de que renovar a Tavares por 3 millones de euros es una operación complicada pues no te vas a meter en un jugador como Saint Larkin que sería su primer año en el Real Madrid no tiene mucho sentido habiendo firmado sobre todo a Facundo Campazo un contrato de larga duración así que yo ahí descarto esas dos posibilidades pero sí tengo 5 escenarios que os quiero explicar y os quiero ir detallando primero de ellos ir a donde el dinero no es un problema que es Monaco el equipo donde ahora mismo está Mike James Elio Cobo Jordan Lloyd Ken Buck Walker bueno vamos a ver qué movimientos hay la sanción interna de Elio Cobo Mike James puede terminar el contrato se puede ir a Sobradovich bueno pues si él quiere dinero y que se acerque mucho a esos 4 millones pues es probable que Monaco le pueda pagar y le pueda dar unas ventajas que otros equipos no le pueden dar veremos si se quedan en Euroliga cómo está la situación de los equipos rusos qué pasa con la competición pero Monaco lo que tiene es dinero esto es evidente y bueno pues está reteniendo a jugadores como Don Tajol Alfa Diallo que podrían haberse ido en otro contexto a equipos de Euroliga otra posibilidad bueno pues irse y cambiar de bando en Estambul dejar el EFES para firmar por Fenerbahce y estar entrenado por Sarunas ya sé que vicios hombre deportivamente tiene un encaje brutal es un jugador que tiene ese talento que tiene esa capacidad que tiene ese liderazgo no cambiarías de país pero evidentemente un cambio de uno a otro no sé qué tal lo llevarían y si Fenerbahce estaría dispuesto a asumir eso y al EFES le gustaría que esa situación se acabara dando me parece una sensación porque yo al Fenerbahce no le veo que tenga una estrella le veo que tiene muy buenos jugadores Maud Lein Egegeis Davis Scotty Wilbeck Jan Madar pero no le veo una estrella no le veo de quién te compras la camiseta y a mí me da sensación de que él bueno pues podría liderar a este equipo pues con un contrato de dos años por ejemplo podría ser una buena posibilidad aunque yo sinceramente me cuesta creer que haya ese cambio de escenario sobre todo por todo lo que le ha dado al EFES y lo cómodo que él ha dicho que ha estado o que está ahora mismo en el EFES y los otros tres escenarios que a mí los tres me encajan uno es Partizán de Belgrado podría haber puesto Estrella Roja pero creo que ir en ser entrenado por Celco puede ser un buen motivo de ilusión ya hemos visto que el año pasado especialmente bueno con la renovación de Kevin Panther con la de Zadley Day viendo que Estrella Roja también ha puesto dinero aunque les ha ido fatal de momento este punto de la temporada Partizán puede ser un buen escenario para él y una buena motivación para llevar a un equipo que puede intentar ser otra vez campeón de Europa que no lo hace desde el año 1992 es decir vamos a ver qué pasa a mí me parece un sitio donde si Kevin Panther se va si deciden quitarse a un jugador más y lo pueden firmar bueno pues Partizán puede ser un buen escenario y a nivel de club ciudad me parece una muy buena opción para el norteamericano la otra opción es Milán va a seguir a Tore Messina entiendo que seguirá Sabas Napier pero no sé qué va a pasar con él pero la realidad es que si busca en otro generador para tener Napier Larkin podría ser una opción absolutamente fantástica y solucionaría esos problemas de generación de juego que tuvo con lo de Kevin Pangos con la salida de Napier con la salida del Chacho en su momento y tiene mucho dinero y Milán se gasta cada año un dineral este año se lo ha gastado renovando a Seals firmando a Nicola Mirotic ahora Sabas Napier con el Vallaud no sé qué habrán llegado con Kevin Pangos un jugador que no querías lo de Brandon Davis siempre invierte en dinero con lo cual bueno pues yo creo que ese Larkin que es un jugador top 5 top 6 de Europa encajaría dentro de ese proyecto al menos en lo económico que yo creo que es un aspecto importante y el último caso que a mí me parecería que sería en lo deportivo uno de los más gratificantes para él sería firmar por Olimpiakos sería ir a ser rival de Ergin Ataman directamente en Atenas sería ir a un equipo que necesita una estrella porque tiene buenos jugadores Mirutinov Fal Papa Nicolau pero la ausencia de Besenkov es demasiado grande y por mucho que hayan querido firmar a Nazmi Trulón porque hayan firmado a Brad Dekis todos los movimientos que han hecho ninguno es como Seilarkin y creo que ahí sería un sitio muy natural para él de hecho si me preguntaras en un top 3 más allá de renovar con Efes yo diría que Olimpiakos sería el primero seguramente el segundo Partizan y el tercero casi te diría Milan o Fenerbahce pero bueno iremos viendo a donde le lleva el futuro al bueno de Seilarkin lo importante es que se va a quedar en Europa que yo creo que esta es clave y que no se debe marchar porque es un jugador que ahora mismo año siempre que pienso en Seilarkin ya no digo el de Vitoria que lo disfruté viendo la nerviosa todos los días sino aquel año de la pandemia que era el mejor jugador de Europa de largo que era imparable hicimos vídeos aquí en el canal hablando del impacto que había tenido Seilarkin y era el mejor jugador europeo o sea que juega en Europa pero absolutamente de calle ¿Dónde le veis vosotros? ¿Dónde creéis que jugará la próxima temporada del norteamericano? Os leo por aquí abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!